Desde que existe la animación, ha habido diversos dibujos animados que nunca tuvieron éxito o por diversas circunstancias terminaron fracasando. A continuación conocerás 10 caricaturas que fueron canceladas. Vamos con el video. 1. King Possible es una serie de Disney y una de las más largas. Esta serie era buena, tenía acción, comedia, algo de romance, todo combinado a la perfección, con un guión asombroso y personajes memorables. Pero por alguna razón el amigo Disney pensó que cambiarla por Phineas y Fer sería mejor y la dejaron en el gabinete de los olvidados. Pero no del todo, ya que por tantas peticiones de los fans, al parecer Disney aprobó una quinta temporada, que sería como el final. Aunque seguimos esperando y aún nada. 2. Danny Phantom es una de las joyas de Nickelodeon. Todos lo amaban, estaba lleno de acción y a pesar de la temática de los fantasmas, tenía mucha comedia y un alma. Tú te sentías identificado con los personajes y les tomabas cariño. Y fue un gran dolor cuando la cancelaron. A pesar de tener un final, esto fue porque Burge Hartman le dijeron que la cancelarían, así que tuvo que darle un final. A algunos les encantó, a otros no. Pero todos concuerdan en que quieren más capítulos de Danny Phantom. 3. Warner Bros. tuvo un fracaso muy sonado con los Lunatics, una serie animada que salió al aire en 2005 y que nos mostraba a los descendientes de los Looney Tunes, originales con superpoderes. Tan solo tuvo 26 episodios y fue cancelada. 4. Oswald, el Conejo Fortunado, es un personaje de dibujos animados creado por Walt Disney, para una serie de cortometrajes de animación, que fueron distribuidos por los estudios Universal en los años 1920 y 30. Oswald participó en una serie de 26 caricaturas mudas, hechas por Walt Disney, para luego desaparecer en el olvido para siempre. 5. Ren y Stimpy. ¿Qué decir de esta caricatura que fue parte de la infancia de casi todos? Una genialidad, lástima que el creador enloqueció y cada idea propuesta por él era tan descabellada que la emisora no aceptó, ya que no era parecido a lo que el creador quería mostrar. Eso llevaba peleas a tal punto que Nickelodeon simplemente canceló el show, más allá de su éxito. 6. Rugrats crecidos simplemente creyeron que era una buena idea hacer crecer a los bebés con los que crecimos, así atraer a otro tipo de espectadores o se enganchasen los mismos que la veían. Tuvo muy baja audiencia y los capítulos cada vez más sonsos y aburridos, así que simplemente quedó en el olvido. 7. El Show Secreto, es una serie británica con un humor un poco más inteligente. Fue cancelada por muy baja audiencia en Latinoamérica, una pena porque no se dio la oportunidad que se merecía. 8. Invasor Sim, cuenta con 27 episodios y la suma récord de 22 episodios cancelados. A pesar de la gran cantidad de gente que catalogó a la serie como una obra maestra, no se salvó de la cancelación. Los rumores de su cancelación son muy controversiales, sobre todo por ser una serie de humor negro dirigida a un público infantil. Nickelodeon aclaró que la cancelación fue porque la producción de la serie era muy costosa para el canal y por falta de rating. A pesar de esto, los fanáticos aún creen que Nickelodeon esconde supuestos motivos reales de su cancelación. 9. Kid vs. Cat, creado por Jetix y también transmitido por Disney XD. Ya en su segunda emisión, no tuvo el éxito que alcanzó en la primera y simplemente decidieron cancelarla. 10. Capitán Flamingo, seguramente nadie la conoce, pero esta caricatura tuvo 4 temporadas. Este es un nene que se convierte en supuestamente un superhéroe en su cabecita. Fue cancelada en Latinoamérica a días de estrenarse por muy baja audiencia, más allá del éxito que consiguió en Estados Unidos. Estas han sido las 10 caricaturas que fueron canceladas, espero no se te han llamado la atención y que te haya agradado. Comenta que te apreció el video y si tú conoces algún dato interesante, no olvides comentarlo. ¡Suscríbete al canal!